El día de hoy el profesor Heiner Segura deja de ser auxiliar técnico de Liga Deportiva Alajuelense, pues tuvo una oportunidad tanto económicamente como deportivamente que le convenía tanto a él como a su familia, conversó con nosotros y siempre buscando el crecimiento de todas las personas que están dentro de la institución, pues Heiner sale por el momento de nuestro proyecto, cuando llegó se habló mucho si era un paso por delante, para adelante en la carrera de Heiner o no y pues queda claro con esta salida que todo paso por la Liga siempre es un paso para adelante para todo el mundo, todo el paso por esta institución deja muchas cosas y a partir de aquí pues solo queda desearle mucho éxito en los proyectos que vienen para él y desearle como siempre lo mejor y agradecerle todo lo que dejó por la institución. Bueno, primero que nada pues agradecerle a Dios y a todo el plantel de Liga Deportiva Alajuelense, a los que hicieron posible mi llegada acá, realmente pues fue una gran experiencia, creo que vivimos momentos muy agradables, hoy pues me toca pues llegar a una gran institución, en el cual pues creo que fue sumamente importante, como digo y repito, voy a agradecerle a Agustín, a la Junta Directiva, al cuerpo técnico, a los jugadores, a todo el staff y bueno, y sobre todo a la afición que realmente siempre me apoyó y bueno, gracias a Dios pues creo que mi paso por acá me sirvió muchísimo de crecimiento como siempre lo dije y lógicamente también pues ser parte y quedar en la historia del grupo siempre es importante, así que la vida del fútbol es así y hoy pues dejo a una gran institución y la verdad que muy agradecido con todos, muchas gracias.